Señores chilloramanos, ya estamos a punto de ver el partido. Espero que, aparte de que Chivas gane esta vez, porque tenemos que ganar, hay un tema muy importante que quiero tocar. Y traje nada más y nada menos que amigo Franklin para que él me ayude a tocar ese tema. Bueno, ahorita es más que nada pregunta, pero es algo que sí le quiero estar dando algo de difusión. Estaba viendo que el Club San Rafael lo están cerrando. No sé bien qué está pasando, no sé si tú ya hayas escuchado algo de eso. La verdad sí, pero no fue un tema que se hizo muy sonado. Pero la verdad, viendo, yo creo que va a haber una, o van a cambiar el club o van a remodelarlo. Pues mira, ojalá y eso sea lo que esté pasando, una simple remodelación o algo así. Porque le estoy pidiendo a Dios que no sea lo mismo que pasó con Colomos, ojalá. El punto de esto, que le estoy poniendo esto en la primera parte del video, es porque quiero que todos ustedes en los comentarios me pongan qué información tienen. Porque eso es algo a lo que le quiero dar mucha difusión. Me gustaría saber si todos ustedes ya saben algo de esto. O alguno de ustedes ya era miembro del club o algo, no sé. Voy a hacer un video de esto, quiero darle difusión a esto y me gustaría que me ayuden. Amigos, pues ahorita que estoy aquí con él, me da mucho gusto presentarles a Franklin. Ya lo habían visto, ya lo habían visto en otro video. Él ya está formando parte oficial, oficialmente, del grupo de Rojiblancos. Ya estarán viendo ya pronto un video ya con él. Ya también, yo ya aparecí en su canal, así que ya estarán viendo más contenido. Y pues espero que nos apoyen en esto ahorita de San Rafael, porque la verdad que quiero ver. Me preocupa mucho, no quiero que le pase lo mismo que a Colomos. Y ahí, bueno, están bonitos los edificios y lo que tú quieras, pero pues obviamente, entre más tradiciones de Chivas se pierdan, pues creo que esto está peor, ¿no? Pues vamos a ver el partido, amigos, y esperemos que Chivas gane. Chivas gane. Chivas gane. ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, rebaño! ¡Este son los maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que nos hace este son los maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Y el que nos hace este son los maricón! ¡Porque nunca vas a ser campeón! ¡Porque no tienes corazón! ¡Porque no tienes el aguante de esta gente! ¡Nunca nos desplazamos de peor! ¡Amargo! 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 ¡Toda la vida roquinegro cagón! ¡Roquinegro cagón! ¡Roquinegro cagón! ¡Roquinegro cagón! Señor Franklin De nuevo aquí Muy buenas, muy buenas, muy buenas A ver, a ver rápido, no voy a hacer tanto desmadre ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Cómo es el partido? Para mí, están jugando Chivas muy bien Yo ya sabía desde hace un buen tiempo que muchos canteranos La verdad que ahorita están Pues mejor que Que los de liga quitando basulto Que basulto yo creo que ese güey de ahí no es una mierda Pero bueno, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está el partido? Yo la verdad veo que Chivas está dando todo Porque Atlas, sinceramente Y no es por hacerle malo Está No sé, está yéndose muy atrás No juega No hace el fútbol que hace con otros Equipos, entonces con Chivas, o Poletu, o América O otros equipos del estilo, siempre se viene abajo Chivas ahorita lo que quiere es ganar Ganar sus últimos cuatro partidos De liga y la copa, para agarrar Confianza con su gente, y yo creo que lo está Haciendo de mejor forma Espero que Chivas, ¿No? La cajetía no se Venga abajo como en Veracruz Que casi, casi ya La andábamos cruzazuleando se puede decir Pero pues la Chofis nos salvó Y esperemos que mantengan el resultado Y no más bien que no lo mantengan, sino que Anoten A que anoten y metan Sigan anotando gol, para que no les suceda Lo que les ha sucedido en esta liga Como Necaxa, como Monarcas Lobos Guavos Estoy yo teniendo por el momento pues Como la creencia de que hoy No nos va a pasar eso, ya que pues es un clásico Se juega distinto, incluso las emociones En el estadio son distintas, que no creo que El equipo se cayera de tal forma Que pues que nos metieran un golecito Y algo llegara a pasar, yo no creo eso, hoy si no lo creo Creo que se ven muy sólidos, todo el Primer tiempo se vio muy bien, salvo Un errorcito de Mallorca y que se le fue el baloncito Y pues el portero ahí medio se cayó Pero no, o sea, de ahí en más Está todo muy muy bien, está jugando muy bien Pues simple y sencillamente Hay que seguir con la confianza Y no la mala confianza, Chivas está jugando bien en la realidad Hoy Chivas está jugando muy bien, ojalá y así vieran Están jugando todo el torneo Hermanos, llegó otro compañero que ya tenía un buen rato Que no venía aquí a decir no supieran ¿Cómo ves? ¿Cómo está? Chivas está jugando muy bien, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, la verdad está jugando muy bien, yo creo que sí lo ganamos un 12 Ahorita metemos un gole en el segundo tiempo Eso suena muy bien, esperemos que así sea porque Toda esa bola de güeyes que están allá arriba Y es que la barra y que el Atlas y no sé qué Ahorita van a, van a, aquí en nuestra casa Van a ver a su equipo perder Señores, vamos a ver el segundo tiempo y miren Arriba la Chivas, señores ¡Vamos, pierdo! ¡Fierro! 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 ¡ ¡Chinga a su madre, cabrón! ¡Rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Eres un cabrón, loco! ¡Rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale, dale, dale, rebaño! ¡Dale! ¡Rebaño! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ya me voy para la cancha! ¡Ya me voy a ver las chivas! ¡A mí no me importa nada! ¡A mí no me importa nada! ¡Deportivo! ¡Yo te quiero! ¡Mi corazón pintado en tricolor ¡Te quiere ver campeón! ¡Contigo festejar! ¡Mi corazón pintado en tricolor! ¡Te quiere ver campeón! ¡Contigo festejar! ¡Cien años, muchos más! ¡Celebra el país con fiesta y carnaval! ¡Me lleva la gloria! ¡El que no salte es un zorro maricón! ¡El que no salte es un zorro maricón! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡El que no salte es un zorro maricón! Vengan, rojineros, que campeones nunca lo van a hacer. Los jugadores no salen campeones, son una copa, es un vitrina. Serán amargos, toda la vida, rojineros, que campeones, rojineros, que campeones, rojineros, que campeones. Como siempre, como siempre nos la pelan cabrones. Una vez más, una vez más, puto. Los jugadores no salen campeones, son una copa, es un vitrina. Serán amargos, toda la vida, rojineros, que campeones, rojineros, que campeones. Señores chivermanos, vean, ya vieron que a gusto estoy. Yo creo que dentro de las tradiciones en Guadalajara de que las tortas, la birre, todo ese tipo de cosas, hay una tradición más que tenemos que agregar, que es chingarnos a estos pendejos de aquí. Bueno, ellos, pues ellos son la porra, también nos lo chingamos, los pendejos que nos chingamos en este caso. Bueno, yo como afición me chingé a esos pendejos y mi equipo, pues, a chingarles a otros pendejos, ¿no? A pesar de que estoy diciendo, este, un montón de cosas de groserías, eh, aquí, aquí queda, ya afuera, ya, ya, ya somos otra vez ciudadanos, ya, aquí queda la pasión, eh, porque la mayoría de las veces que veo estos clásicos me ha tocado ver cosas increíbles. El clásico pasado, cuando fueron los cuartos, me tocó cuando iban saliendo los de Atlas, porque no sé por qué los dejaron salir así normal, eh, iban tumbando gente y así. Señores, ganamos 1-0, eh, híjoles, la primera parte, el segundo tiempo, como que, uy, sí, la verdad, Atlas agarró mucha dinámica en ese momento, se motivaron bastante. No pensé que nos fueran a ganar, pero sí que nos fueran a asustar, mínimo el empate y penales nos hubiera puesto más difícil. Señores, ganamos, así es, como debe de ser, eh, a ver ahora dónde toca, creo que tocaba Atlante, si no mal recuerdo, y si toca allá, pues, amonos a Cancún, que lástima Cancún, que, ni modo. Señores, este, les quiero recomendar, dentro ya de poco, van a estar viendo pequeños videos, ¿no?, de gameplays, que es algo nuevo que voy a estarles metiendo. Obviamente, en colaboración con nuevas personas, Jorge de Chivas, otro canal, hay un canal que se llama IoRaxo. Aquí les voy a estar dejando el link, y también abajo, este compañero va a empezar su historia en FIFA, y la va a empezar con Chivas, así que, pásense su canal, amigos. Yo aparezco con él, en el intro yo salgo hablando, así que, me gustaría que lo vieran, y que me digan cómo hablo, que me digan, porque he visto algunas preguntas, y quiero que me digan ustedes, si hablo bien, si no hablo bien. Amigos, muchísimas gracias, de verdad, suscríbanse a mi canal, porque, pues, es necesario, ¿no?, y también recuerden estarle poniendo, aparte de la suscripción, a un lado, en la campanita, actívenla, porque ahorita YouTube veo que no les está avisando a nadie, y los videos no sé qué está pasando, que, aparte de los resultados de Chivas, muy poca gente los está viendo, y espero que me ayuden. Amigos, pues, como siempre, arriba a las Chivas, y miren, por lo menos el campeón en Copa sigue.